Están exaltados. La vida va a tributar con mi guitarra y conectar a nadie. Hoy, con la torna de la, estoy creciendo contra la miseria y la luna de otra vela. Que no pierdo el control, que no alcanza y escucha su voz, siempre la misma canción. ¿Qué vas a hacer? Hoy, con la torna de la, estoy creciendo contra la miseria y la luna de otra vela. Ojalá, este conocimiento contra la miseria y la luna de otra vela. Y así, 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 así yo me he enseñado Generaciones tras, generaciones, tu marcha de este lado Solo quiero cantar, soy el sueño del mar, al pasar No, no, es, pero, al pasar ¡Vamos! 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 Ha sido una noche maravillosa Se tiene que repetir ¿Contamos de nuevo? ¡Sí! Ahora sí, en serio, ¿eh? ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!